¿Cómo hoy, Aquiles, terminando el 2015, podemos decir que ha sido el desempeño de este año agrícola en el 2015? Bueno, lamentablemente, debo decir que la situación de la agricultura cada día es más compleja. Quisiera poder traer buenas noticias y decir que vamos por buen rumbo, trazando una ruta correcta. Pero lamentablemente vamos por mal camino. Los errores del pasado se siguen cometiendo y parece que se profundizan. Los errores del pasado. Como bien tú lo expresabas, tenemos una caída de la producción agrícola desde hace 5 años. Desde el 2010 la agricultura viene en caída y no va a ser distinto en este año 2015. Hay rubros emblemáticos como, por ejemplo, podemos resaltar el maíz y el arroz. El maíz tuvo una caída en la superficie de siembra cercana al 30%. El arroz tuvo una caída en la superficie de siembra cercana al 40%. Es el mismo caso de la caña de azúcar, que venimos con una caída del 70% en la producción en los últimos 5 años. En el caso del café, que hoy en día producimos el 30% de lo que en el pasado estábamos produciendo. Y lamentablemente todas nuestras alertas, todas nuestras propuestas, todo nuestro llamado a que se atienda la producción nacional ha sido desatendida. Vemos hoy, como en el pasado reciente, hace unos 4 o 5 días se anunciaban con bombos y platillos el precio del maíz, el subsidio al maíz a la caña de azúcar y al arroz. Bueno, yo debo decir que esto es un nuevo engaño, una nueva bofetada, un nuevo golpe al productor agropecuario venezolano, un nuevo golpe a la producción nacional de alimentos. Entonces hemos sido engañados por segundo año consecutivo. En el año 2014 se nos llamó a que a pesar de las adversidades climáticas, hiciéramos un importante esfuerzo por incentivar a los productores a que se volcaran a la siembra del maíz y del arroz. Y después vimos cómo con unos pírricos precios que desconocían las estructuras de costo, así se pagaron nuestros productos. En este año 2015, a pesar de la experiencia que ya se tenía en el 2014, donde cayó nuevamente la producción, hicimos nuevamente esta alerta, presentamos nuestras estructuras de costo, que por cierto para nada son culpa nuestra. No es nuestra responsabilidad que el sector no tenga repuestos, no tenga insumos, tenga déficit de fertilizantes, no tengamos maquinaria, no tengamos tecnología, los responsables son otros. Nosotros hicimos toda nuestra alerta, entregamos nuestras estructuras de costo y el precio que se nos anuncia la semana pasada, en el caso del maíz, por ejemplo, es la mitad del precio que arrojan las estructuras de costo. En el caso del arroz, es el 70% del precio que arrojan las estructuras de costo y algo similar en el caso de la caña de azúcar. Entonces, sencillamente debemos comprender que la producción nacional no es prioritaria para el gobierno nacional y eso lo afirmo porque es lo que podemos percibir de la respuesta que el gobierno nacional nos está dando.